No hay quien pueda, no hay quien pueda con la gente marinera, marinera luchadora que defiende su bandera. ¡Holga, me Dios, qué vale! ¡Cuánto palo y cuánto tiro! ¡Cuánto palo y cuánto tiro! Tú que no quieres lo que queremos, la ley preciosa, vos también nuestro. ¡Cuánto palo y cuánto tiro! ¡Cuánto palo!